Debido a presuntos problemas técnicos, la mañana de este martes se registró la caída de una aeronave MiG-21, perteneciente a la Fuerza Aérea Revolucionaria de Cuba, en las inmediaciones del municipio de Guira de Melena, provincia de Artemisa, mientras realizaba ejercicios de preparación combativa. De acuerdo con fuentes locales, el accidente no causó daños en la localidad, además de que el piloto, único tripulante al momento del accidente, se encuentra en buenas condiciones de salud, gracias a que logró eyectarse de la aeronave y caer en paracaídas. Una comisión del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias investiga las causas del accidente.